Ahorita vamos a ver el cambio total, cambio total, amigos estamos aquí haciendo nuevamente un video allá con Fabiola y ahorita estamos aquí, vengan a ver acá, corran, corran, vengan a ver acá que está el salón de belleza bajo un árbol, y Fabiola me está haciendo, digamos que un cambio de look, me está aplicando un tinte en el cabello, me voy a ver, miren, tinte rojito, bueno es como entrecorito, es que fíjate que a mí me gusta, pero también me gusta aquellos como salteaditos, como rayitos, así ven, pero no aquel amarillo, amarillo, que el peróxico te queda así como que después, que quema, sino que un como cenizo, así, así resaltaditos, a modo que cuando te soltés el caballo solo se te ven así ven, salteaditos, pero vamos a ver ahorita, este sí es en todo el pelo, Fabi, y cuando vos te aplicaste tus tintes solita, sí, no te cansó la mano, ay Dios viera, si yo llevaba solo la mitad, yo me abrí el pelo así como si se lo hice a mi tía, mitad aquí, mitad allá, y ya cuando terminé la primera mitad, ay, la otra mitad ya no quería seguir, ya no aguantabas, ya no aguantaba, ya, en eso te quedó un pedazo, es que así me quedó, si, hubieras tenido favor a alguien, ay yo, por traviesa no me aguantaba, entonces dije, yo solita me lo voy a hacer, ahí empecé, y me asusté cuando lo vi bien rojo, ay, es que como uno, uno que nunca se ha echado algo fuerte, se ve extraño, pero ahí se acostumbra, bueno, yo voy a tener la dicha de hacer un cambio ahorita, pero al momento en el tiempo se me ha quitado, sí, es para las, vamos a ver, dos semanas, dice, y tres semanas, dice que te dura un mes, un mes, o sea que cada mes, si vos querés, te lo seguís retocando, ahora si no, ahí quedó, se va lavando, se va lavando, va a salir y te va volviendo el colorcito, así como yo ahorita no me lo he retocado, ya me toca, me lo pinté el mes pasado, me toca este mes, pero por la huevonera, de no, de no ir, de no comprar, ir a comprar el tinte, porque no lo venden aquí cerca, así, es que hoy salimos con Fabi, otra mi hermana, y aprovechando, va a mengatusar, va, mira, échate un hombre, es que se te va a ver bonito, mira, ya se extendieron el pelo, mira a mí como me quedó, yo no sé este, decía una, yo sé otro, ponía otro, entonces me ponían las dos cajas así, así, este o este, y yo, ay Dios mío, qué hago, qué hago, pero me decidí por esto, este es un color más clarito, bueno, no tan, pero vean, hay varios, miren, de todos estos que están acá, de este no me animo, siento que no me va, este tampoco, este sí ya va, este está bonito también, mira, este me lo eché yo, este, este me el castaño, qué bonito, este sí me va, y tengo un tinte de castaño oscuro, que no me lo eché, porque, por traviesa, yo dije, rojo quiero, rojo me voy a echar, rojo te vas a ver, y acá, esto es tan bonito, vean, y no es primera vez que me aplico, ya varias veces, me he aplicado tintes, pero no así fuerte, bien, cuando tenía 16, 16 años, o 17 años, me puse uno así borboño, para remolacha, para ver, cuando uno estaba más patojo, dijo, así como yo, pues en este tiempo, dijo, uno quiere andarse, que pintando del pelo, que haciéndose esto, que haciéndose lo otro, ya cuando uno ya crece, dice, ya se detiene un poquito, dice, ay, ya sé cómo queda, pero bueno, acaso, cierto que a veces nos dicen, que no me haga algo, más sin embargo, cuando me salgan mis canitas, me voy a echar un tinte negro, es mi tinte negro, no tengo todavía canas, no, no, a mí sí me salió una, fíjate, así muy enojada, mira, y el Jayden tenía una, uy, no, eso es un lunar entonces, una le apareció ahí, yo le dije a Marlon, mira, el Jayden tiene una cana, y Marlon no me creía, se lo sacaste, que sí se va a arrancar, ay, mi papito, igual yo dije, ay, ¿sabes qué es lo peor? que me salió justo en este pedazo de aquí, mira, dígase, te miraba bien, se miraba bien a la cana, a la cana, Fabiola ya está caneando, como, cuando nos va a tocar, va a tocar, va a ser una dicha, una reliquia y una belleza, no sé también mis canitas en la cana, pero por el momento, rojo, por el momento, ah, no, rojo, no sé cómo va a decir el público, ay, no, no te lo hubieras pintado, ay, no, no, porque Fabiola te emocionó, y mira ahora cómo te ves, pero yo sí quería, yo sí quería, yo compré mis pintes, y me decía, ya viste, es cómo te ves, pero es algo que, mira, pues, si yo no lo hago, no voy a cargar todo eso de que yo, ¿y cuándo lo voy a hacer? ya tenemos tiempo, Adriánita está de vacas, y a veces en las tardes, se nos ocupa el tiempo, bueno, a mí se me ocupa el tiempo, y se me va rápido, así siento yo, voy a dejar a la nena, ya vengo, once, comida, almuerzo, ya que grabamos en la tarde, y de repente, pum, se nos va, y no te veo, o sea, siempre fue, sí, casi no es raro, cuando nos miramos, y cuando nos miramos, va a hacer algo, para travesar, hoy salimos, compramos nuestras cositas, nuestras vidas, nuestras vidas, acá, ¿cuánto compré a vidas? cada mes, yo igual, cada mes, sí, cada mes, porque obviamente, nuestro pago es cada mes, sí, cada mes, yo cada mes compro, esta vez compré un poquito más, ah, compré porque compré leche, sí, completa, estaba comprando en bote líquida, pero no me tenía cuenta, como que mucho se, se destapas un bote, y yo comía mi cereal, y Adriana, y quería café, quería troppojo, y sentía que una semana, se me fue el bote, eso se iba rápido, y la líquida, no abunda, no abunda, pero para, el bien que está ahí, hoy le compré mejor en polvo, y no me puse, ninguna toalla acá, porque esta blusa, pues, me puse una blusa, que ya casi no me la pongo, aquí se va a manchar, y aquí me voy a manchar, ustedes no vieron, como yo termine, así, pero miren, es solo que, Maynor dijo, sacó una playera blanca, que él ya no usa, me dijo, tirada, me dijo, porque yo no la voy a usar, me dijo, ya estaba viejita, y entonces yo dije, con esta, me la voy a pintar el pelo, dije, mira que parecía, que sangre había escurriado, aquí, me manché bastante, por eso ya me puse este short, y esta blusa, así, algo escurita, porque esta casi no me la pongo, ay, y como a mí, no tengo a nadie, en quien me diga, por qué te echaste ese tinte, o como dice la canción, nadie en quien me domine, mis decisiones, las tomo yo, me las hago yo, ¿soy la Adriana, dice mami? Adriana, sí, con Adriana, es cosa seria, Adriana es muy celosa, ella es muy celosa, conmigo, ella es muy celosa, muy celosita, la Adriana es celosa, bien celosa, ya nos dimos cuenta, yo le digo a mi tía, ¿cómo va a ser cuando tenga novio? ay, Dios mío, cuando tenga novio, ahí sí, pobrecito el novio, ay, no vos, uno no quisiera que llegara ese momento, ay, pero llega, llega, cuando uno menos se espera, mira, a Mel, va que sí Melani, más cuando se viste ahí, con su ropita, no miras que hoy fue a comprar en la moto, me dijo, voy a ir a comprar, ah, voy a ir, pero me voy a cambiar, mi tía venía bien arregladito, su pantaloncito de ropa de saliva, y yo le digo, andate así, si andas bien bonita, le digo yo, ¿qué tiene? sí va, y después, ay no, es que siempre se le quedan bien lunes, pero eso es normal, es normal, ¿verdad? Ay, eso es así en todo el mundo, creo yo, todo es así, llega su tiempo, aunque a uno diga no, va a pasar, pero todo con medida, todo con medida, uno les da un consejo, les puede decir, el esto y el otro, se puede hablar, porque si nos vamos a pegar, a pegarle, pegarle, así como nuestros hijos, no van a tener esa confianza, así, mami, me está molestando alguien, mami, fíjate que es mejor que lo diga, lo van a esconder, lo van a esconder, y va a ser peor a las escondidas, se me van a decir, contale todo el libro, ¿qué contaste abajo? ya me lo estaba contando, me lo contó en un video, y fuera de video, ya fuera de, me lo contó, como realmente, fueron las cosas, no, ya tiene mucha confianza, tiene mucha confianza, y está bueno, está bueno, que tenga confianza, porque si no, uno, a veces mete las patas, sí, o a veces, alguna pregunta, duda, digo yo, tal vez, no, no lo sé todo, pero, uno les puede decir, más de un consejito, sano, no mal, no le voy a decir, está buscando a tu novio, ya te empieza, como de apenas, y está saliendo el cascarón, como llamamos, la mitad, es que mi tía, no me recordaba, que tenía un bolso, en la cabeza, tiene golpe, pero se está pintando el pelo, sí, no, pero ya no me duele mucho, me pasaron varios días, o sea, si me lo cesas, así, pues definitivamente, me va a doler, pero, ahorita que se está ahí, agarrando el cabello, no, no, ¿dónde se activa? ajá, aquí se lo estamos pintando, aquí vamos a la mitad, a ver, va por partecitas, ¿cómo le quedó ahí? no se ve Melani, bien rojo, 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 ¿cómo se ve Melani? no se ve tan rojo, no se ve tan rojo aquí, Melani, imagínate que a la Elia le queda, y diga, ah, la me gusta, y se echa Melani, las dos iguales, regañarían, no, no le hice nada, la luvia más moderna, le digo yo, antes era bueno, ella misma le aplicó un tinte, ah, pero es que ya un color así extremo, ya es otra cosa, imagínate que nos vieran las dos así, ¿sabes cómo nos van a ver en el canal? la Elia, ahora, la diabla, la diabla, ay no, mira pues, primero comenzó Fabiola, la Elia se pintó el pelo, luego y a Melani, ya van a decir, primero Fabiola, luego Elia, Elia induzó a Melani, y se le va a admitir, Elia, ¿por qué le estás echando tinte a Melani? ¿le estás arruinando el cabello? pero no hay gusto de cada quien, y uno nunca hace nada, nada sin su voluntad, pero bueno, sí, veremos Fabiola, ni cómo queda, pues sí, ya hay, así, ya tiene varios pelitos aquí abajo, activos, así saltadito, va, o sea, me hago una cola alta, todos esos pelitos de acá abajo, se me quedan ahí, bueno, de este lado, ya está aplicado, ya quedó, a ver, falta este lado, falta el otro lado, aquí no mucho le toco, porque no tiene, tiene, como se lleva, ahí si me era más dólar, pues mi problema, yo sé que la belleza cuesta, qué belleza, no, pero si cuesta, cuando uno le están pintando, decolorando el pelo, eso, qué mar de los ojos, o el planchado, ahí uno tiene que cerrar los ojos, porque te está saliendo todo el químico, el vapor, el vapor, por hacer esos famosos raditos, le ponen un gorrito a uno, ajá, se levanta acá, pero veamos ahí, lo bueno que lo tengo largo, y ahorita no me lo he cortado, igual que el mío entonces, ahorita no tengo ratito, dame el año, sí, de yo de aquella vez me corté, desde hace como, ay el año pasado, ajá, y ya no me lo volví a cortar, a mí Maynor me lo cortó ayer, él se lo corta, sí, él me lo corta, es que fíjense que, yo me lo he cortado sola, pero yo ya me di cuenta, que cada vez que Maynor me corta el pelo, me crece más rápido, no sé si tiene, ay, si tiene, levanta un poquito, no sé si tiene buena mano, no sé qué, ay, es que él tiene buena mano, es que en serio, ustedes me crece rápido el pelo, ayer me lo cortó, porque como yo me lo he estado pintando, se me han hecho muchas, muchas puntas abiertas, y entonces le dije, oh, quítamelo, le dije, vaya, está bien, él me lo quitó, pero es así, puntitas, no un estilo, pero él no lo deja en estilo ángel, me quedó así, así queda bien chulo, mira, lo bueno que él te hace el paro, sí, me dice, va, después ya te lo pinto, él hace el favor, dijo, yo estoy ahorita, no, pero ya cuando termine todo eso, después me voy a cortar las puntitas, de esto, aquí hay otro guante, mira, para la otra mano, bueno, vamos a dejar este videito acá, bien limpia está mi tía ahorita, ah, hermosa, ¿cómo estoy? ¿cómo me alegro? ¡Ahora, adiós! ¡Corte!